Llegó el momento de presentarles el recuento de lo que hemos preparado para ustedes sobre todo lo que ha pasado con la salud del Papa Francisco en lo que va corrido del 2024. Veamos. Muchos han hablado este año sobre la salud del máximo jerarca de la Iglesia Católica y es que a sus 87 años ha padecido algunos quebrantos en su estado de salud. No obstante, el sumo pontífice sigue firme para seguir trabajando por la Iglesia. Recientemente, el Santo Padre fue trasladado al Hospital de Gemmely en Roma por cuenta de un fuerte cuadro gripal que lo aquejó durante un par de semanas. Razón por la que el sumo pontífice fue sometido a una serie de exámenes y dado de alta el mismo día. Al siguiente, el Papa Francisco, en medio de la celebración de la Santa Misa, indicó que su salud estaba bien, pero que todavía tenía gripa. Días más tarde, el Papa Francisco preocupó a miles de feligreses en el mundo cuando se disponía a cumplir con uno de sus compromisos en Roma, pero no pudo subirse por sus propios medios al Papa Movil. Debido a la preocupación que generó la salud del Santo Padre, el portavoz del Vaticano dio un parte de tranquilidad, indicando que se encontraba bien y que seguirá adelante con el itinerario de la Semana Santa. Situación que fue del agrado de los feligreses, que esperan con ansias estas fechas para asistir a la celebración de la Semana Santa. Sí, por reportar el Apache. Por cuenta de la preocupación entre los millones de feligreses de la Iglesia Católica que viajan a la ciudad del Vaticano en Roma a ver al Papa durante la celebración de esta importante semana, les hablaremos sobre los problemas de salud que ha enfrentado el Santo Padre a lo largo de su vida. Antes de convertirse en el sucesor de Benedicto XVI, Jorge Mario Bergoglio, como era su nombre antes de convertirse en Papa, lo aquejaba una diverticulitis, una enfermedad que puede causar inflamación o infección del colon, y por la que fue operado en 2021 para extirparle parte del colon en junio de 2023, fue sometido a una cirugía abdominal. El Papa se traslada actualmente en silla de ruedas debido a sus problemas de rodilla. En 2023 canceló un viaje a la República Democrática del Congo y Sudán del Sur para poder someterse a terapia en su rodilla. En diciembre pasado, una bronquitis la obligó a suspender su viaje a Dubái, donde su presencia estaba prevista para la COP28, sin contar que al Santo Padre le tuvieron que extirpar a los 21 años el óvulo superior del pulmón después de una neumonía grave. Pero ojo, porque cerramos esta nota de la salud del Papa con una polémica que fue tendencia mundial, cuando unos sacerdotes en España oraron para que el sumo pontífice se vaya al cielo lo antes posible. Una transmisión en YouTube, en la emisión de la Sacrecía de la Vendée. Yo también rato mucho por el Papa para que pueda ir al cielo cuanto antes. Es una de las cosas que se puede pedir para cualquiera. Bueno, y ahora vamos a nuestros invitados. Padre Charles Moore, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes a todos. Yo también me uno a las oraciones del Padre Gabriel para el Santo Padre. Por esas declaraciones, los sacerdotes de la Sacristía de la Vendée se disculparon. Sin embargo, se ganaron el rechazo de los feligreses en el mundo, que desaprobaron semejantes palabras. Desde los de todo estaremos muy pendientes de la salud del Santo Padre y le pedimos a Dios para que se mejore y siga ejerciendo esa importante labor en el Vaticano y en el mundo entero. La Pache sea con vos, mi querido Santidad, Papa Francisco. Yo tuve la oportunidad de verlo en el Vaticano, mi querida Arequita. Sí, de las cosas emocionantes. Primero porque es el primer Papa latinoamericano que tenemos nosotros en la Santa Sede. Y Francisco ha hecho un trabajo, creo que excepcional, desde la humanidad, desde aterrizar un poquito, después del pontificado de Benedicto XVI, que era lleno de lujos, traer a una persona desprendida del mundo como es este franciscano, que se llama Francisco en honor al fundador de su orden. Es increíble lo que ha hecho y lamentamos muchísimo que esté pasando por esos episodios de salud que estamos seguros que Dios nos lo tendrá con nosotros mucho tiempo más. Ojalá pueda cumplir con la agenda que es tan extenuante que hace el Vaticano durante la Semana Mayor. Así es, gordito. Estaremos muy pendientes, por supuesto, de sus apariciones y poderles compartir cómo va la salud del Papa, que finalmente, gordito, representa tanto no solo para la Iglesia Católica, sino para todos los seres humanos. Ahora vamos con información de salud, por supuesto, en este miércoles. Bueno, y vamos a seguir hablando con el Dr. Palomino Smerpain, experto en manejo del dolor de espalda. De eso, de la espalda, ¿cómo afecta, doctor, el dolor de espalda a la vida cotidiana de las personas? El dolor de espalda es una de las condiciones más comunes que afecta a millones de personas en todo el mundo. En Smerpain entendemos el impacto que tiene este dolor en la vida diaria de nuestros pacientes. Muchos de ellos experimentan dificultades para realizar actividades simples como levantar objetos, estar de pie durante largos periodos de tiempo o incluso disfrutar de una buena noche de sueño. Pero nosotros tenemos la solución para ustedes, así como lo obtuvo el paciente que viene a continuación. Mi experiencia con la clínica fue a raíz de dolores en la parte del cuello. Yo viví años enteros con el dolor. No podía girar la cabeza como lo estoy haciendo hoy antes. No sé, yo desde que llegué acá, vi el personal, vi la localidad, sentí como confianza y poco a poco me di cuenta que era muy buena. Agradecido con la doctora que fue quien me hizo la terapia, con el personal también. Nuestro objetivo es proporcionar alivio del dolor y mejorar la funcionalidad de la espalda. Con nuestro enfoque integral y personalizado, utilizamos terapias innovadoras y tratamientos no invasivos para abordar el dolor de espalda desde la raíz del problema. Imagina poder moverte sin restricciones, realizar tus actividades diarias con comodidad y disfrutar de un descanso sin dolor. Con Smerz Pain es posible. No esperes más para tomar el control de tu vida y decir adiós a ese dolor de espalda. Es tu momento de vivir sin dolor con Smerz Pain, los mejores a nivel nacional de manejo del dolor de espalda. Agende su cita al 309-10-8801 o escriba en el WhatsApp 324-6100-037 y recuerde que están en toda Colombia en diferentes sedes para su comodidad. Su bienestar merece ser su prioridad. Mis amores, llegó el momento de calentar ese tintico, pero no se desconecten porque ya venimos aquí en Los Cetos. Bueno, continuamos con Los Cetos de Colombia. Oiga, ¿cómo ha sido este primer trimestre? Por ejemplo, para ti, ¿cómo ha sido, Alejita? Ay, gordito, ha sido un primer trimestre. Bendiciones, estoy feliz con mi nuevo proyecto aquí en Los Cetos. Estoy también trabajando en un nuevo bebé. ¿En qué? En un nuevo bebé. ¿Sí? ¿Estás como Juan Pablo, va por el cuarto? No, un nuevo proyecto que estoy desarrollando, correcto, que les va a gustar a todas las personas, a todas las mujeres, a todos los hombres, que les va a ayudar a sentirse muy bien por dentro y por fuera. Entonces, estoy trabajando muy fuerte en esto, con mis hijos felices, con la carrera de mi hijo. Gordi, ha sido un primer trimestre, de verdad, muy, muy bendecido. Vuelvo a trabajar con el gordo, que ama tanto. Que me quiere tanto, también, que el amor es tan mutuo, tan recíproco, tan... Ahí vamos, estamos dando heridas, dijo Poncho. No, mentira, Gordi, yo te quiero mucho y estoy muy feliz de estar aquí en Los Cetos, de verdad, que hace poco lo hablaba con alguien y me gusta mucho porque me brinda la oportunidad de ir a poder llevar a mis hijos al colegio. Sí. Porque Luciana es muy difícil de alistar, de peinarse, el baño, no sé qué. Y vienes y trabajas. Vengo, trabajo, vuelvo, ya están en casita. Y Alejita, te conectas en vivo y en directo. Hacer un programa en vivo y en directo es tan diferente que hacer un pregrabado, la conexión con la gente es tan diferente. Y además, estás conectada con un público tan grande que te ha recibido, mira. Con mucho amor, sí. Porque he leído los comentarios, la gente está muy feliz con tu regreso a Los Cetos. Y yo estoy muy feliz, de verdad, quiero agradecerles y aprovechar este momento que estamos así como tan generosos al público que ha sido de verdad de gran bendición en mi vida. Sus mensajes, yo los leo. De verdad, que conectar con ustedes ha sido de las cosas más hermosas que me ha pasado en la vida y esperamos que sea Los Cetos por muchos años más. Bueno, hablando de qué ha pasado en esos tres meses, ¿se acuerdan que ya le emitimos una parte de cómo le ha ido a la Toti Vergara? Que es muy activa, por supuesto, más cuando tiene esta serie todavía puesta en esta plataforma, pues nuestra barranquillera, vamos ahora a recordar que ella misma ha mostrado su pequeño hogar, su pequeño ranchito en Beverly Hills, en California. Veamos. Una mansión, gordito. Es que miren esto, por Dios santo, no se merece menos, es una mujer trabajadora que ha puesto la bandera de Colombia en alto. El obrero es digno de su salario, gordito, y definitivamente ella se merece esa vida que se está dando. Y es que luego de su separación del también actor Joe McNanielio, la Toti le hizo algunos cambios a su hogar y mostró en sus redes sociales cómo le quedó. Hermoso le quedó, mire, con una pintura de botero. ¿Qué le cambiaría, gordito? Mira, una escultura de botero, ella siempre es muy colombiana en todo. Mira qué hermoso espacio tiene la Toti Vergara. Qué linda cocina. La cocina es lo que más le envidio, de verdad que el lugar que más me gusta a mí es la cocina. No, todo, realmente tiene muy buen gusto la Toti. Le voy a dar datos de lo que estamos viendo. Es una mansión de 1,600 metros cuadrados en este terreno donde ha construido su casa, en los que se destacan las áreas del jardín, una hermosa piscina, la cocina que es uno de los lugares favoritos también de la Toti, ya que como buena colombiana le encantan las visitas y atenderlas con bastante comida, sin contar los numerosos espacios verdes que posee esta mansión. Como dirían por ahí, gordito, la Toti se quedó sin casa porque, pues, la verdad, tienes tremenda mansión. Ojalá, pues, también se anime y nos invite, gordi, que nos dé un manjana. Y yo dándole muelas, dándole yo muelas a la Toti en su cocina. Ay, qué delicia. O sea, la verdad es que sí nos merecemos unos días allá en la mansión de la Toti. Pero también, cómo olvidarnos del icónico momento en el que Sofía Vergara le entregó el premio a Mujer del Año en los Billboard Women in Music 2024 a la bichota Karol G. Recordemos este momento. ¡Gracias! I'm here tonight and present the people who win of the year award to La Bichota Karol G! I'm here tonight and present the people who win of the year award to La Bichota Karol G! Ay, ese momento fue icónico, gordito, verdad. Que las mujeres nos sentimos super emocionados. Además que creo que Sofía tiene también un buen olfato porque Griselda se grabó hace como unos tres años en plena pandemia, un poquito antes, y incluyó a Karol G en un pequeño rol. Y ahora, tiempo después, puede ser ella la que le entrega ese premio especial de los Billboard. Increíble. Vamos a terminar el especial de La Toti Vergara en estos primeros tres meses para nuestra actriz barranquillera. Ahora recordemos la curiosidad que se generó entre los seguidores del artista y de muchas personas en el mundo, pues La Toti ha revelado que regresó como jurado al Reality America's Got Talent. Pero, cuando está allí, hace una selfie. Y en esa selfie hay una apariencia bien particular entre el público atrás de La Toti Vergara. Miren la fotografía. Ay, Gordi, es que definitivamente nos pusimos a analizarla en nuestro laboratorio audiovisual. Y es que sí se ve la gente como distorsionada, como que parecen zombies, como que... Y vamos a recordar que, pues luego de que La Toti publicara esa imagen, sus redes estallaron con comentarios de los internautas, cuestionando los rostros de los asistentes del Reality. Y veamos algunos de esos comentarios. Oiga, ¿será que La Toti usaba un filtro donde ella se vea linda y a la gente le resta se vea fea? De pronto. Yo también pensé eso en algún momento, Gordi, sin embargo, no se genera mis dudas. Bueno, bueno, los comentarios son estos. Con esa gente de atrás parece que está grabando una escena de Walking Dead. Hay otro que dice, muy linda y todo, pero esa gente zombie de atrás, ¿qué? Otro comentario dice, ¿el público es creado por inteligencia artificial o son zombies? Y uno más. ¿Alguien está viendo lo mismo que yo? De toda la gente de atrás parece que está como muerta. ¡Guau! Pero le vamos a contar a nuestros televidentes que, por su parte, pues Sofía Vergara no se ha pronunciado frente a la controversia por los miles de comentarios que le hacen en su publicación, donde la gente cuestionando, por supuesto, la imagen que se hizo viral. Y así terminamos este recuento que hicimos en torno a nuestra bellísima barranquera, Toti Vergara, en esos primeros meses de lo que corre en 2024. Estamos seguros que vendrán muchísimas cosas más en la vida de la actriz que nos llenarán de orgullo y de orgullo también a todo el mundo entero. Mi querida Toti Vergara, si nos estás viendo, un beso para ti. No se te olvide de invitarnos a tu mansión. Bueno, Gordi, ¿cómo se los anunciamos?